Bueno, primero el fallo salió con cuatro votos a favor y uno en contra, digamos. El único botón de disidencia fue de Rosencrantz, como vos lo decís, es para el caso particular. Y según lo que pudimos averiguar en tn.com.ar, hay otros dos mil expedientes esperando en la Corte Suprema una solución, digamos, similar. O sea, son casos análogos a este que tomó la Corte para sentar jurisprudencia. Por lo cual no van a llegar dos mil casos a la Corte. Exactamente, directamente el juez en primera instancia dice, aplíquese, fallo de la Corte, de tal día, listo. O sea, hay dos mil en la Corte y de ahí derrama al resto del sistema judicial. Exacto, a toda la pirámide, incluso casos que entran en primera instancia. Lo que vos decías es cierto, la Corte dice, no puede tenerse solamente un criterio de capacidad contributiva para definir si un jubilado debe pagar ganancias o no, sino que también debe notarse que la Constitución fijó a los jubilados como uno de los grupos vulnerables. Exacto. Por lo tanto, requieren una protección adicional y en ese sentido le pide al Congreso una nueva ley que exima a los jubilados de pagar impuesto a las ganancias. Claro. Lo que dice es que las últimas dos reformas al impuesto a las ganancias, que son la de 2016, diciembre de 2016, a partir del cual en 2017 un jubilado paga ganancias cuando gana más de seis veces la mínima. Y la reforma siguiente, que fue en diciembre de 2017, que fue la reforma tributaria, no contemplaron esto que señala la Corte y por lo tanto es inconstitucional que los jubilados paguen ganancias incluso con estas salvedades. ¿Y qué efectos tiene, decíamos, en la economía, digamos, en el fisco, en la recaudación? Según datos oficiales, en 2018, la recaudación por impuesto a las ganancias representó algo así como 14.500 millones de pesos, que es alrededor del 2% de todo lo que recauda FIP solo por impuesto a las ganancias. O sea, no es muy relevante en cuanto a lo que dejaría de cobrar el fisco. Sí, imagínate, a un jubilado le cambia la vida. A un jubilado le cambia la vida. ¿Esto también es para pensionados? Claro, es para los 7 millones de jubilados y pensionados que hay en el país. Todo el que cobra una pensión por adulto mayor, digamos, una jubilación. No, bueno, pero por ejemplo una viuda. Claro, sí, jubilaciones y pensiones. Bien. Un poco la lógica es que si los jubilados pagaron ganancias durante su vida activa, ya hicieron esa contribución, por lo tanto no deberían volver a hacerla. Y, digamos, el argumento, bueno, después en TN Comar lo van a tener bien explicado, pero el argumento que es el principio de igualdad de oportunidades a un jubilado, que es un grupo vulnerable, los jubilados son un grupo vulnerable, ya no tienen ninguna ganancia, lo que tienen es una retribución a lo que ganaron. Exacto, sí. O sea, está mal entendido el concepto de ganancia. Va a ser muy interesante lo que se debata en el Congreso, porque todos además estamos pidiendo que se revea esta cuestión de qué es una ganancia, porque un salario también es un medio de subsistencia que te dan en retribución a tu trabajo. Sí, sí, bueno. ¿Qué ganás? Nos fuimos al fino del fallo que salió recién, está recién salidito de la... Sí, pero el fallo va al fondo de la cuestión que es la reforma de 1994, donde se contempla la vulnerabilidad de grupos sociales. Por eso el fallo hace diferencia entre jubilados como grupo... Vulnerable. Claro, vulnerable distinto al de asalariado. Obvio. Porque si iba a discutir la naturaleza de las ganancias... Sí, eso no está en discusión. Ya hubiera otro descalabro fiscal un poco más importante. En este caso decíamos, se centra en el caso puntual, hay 2.000 expedientes análogos, hay más casos dando vueltas en la justicia, hay 300.000 jubilados y pensionados que pagan impuestos a las ganancias en todo el país, es algo así como el 4% de los 7 millones de jubilados y pensionados que existen hoy en la Argentina. Es un número relativamente chico, por lo tanto no habría impacto fiscal, como decíamos recién, aunque sí es un mensaje político muy importante y sobre todo en el año electoral. Absolutamente. Bueno, vamos a ver los fundamentos de cada uno de los jueces. Vos decís que Rosencrantz, porque en el Centro de Información Judicial dice que votaron con el voto de los 5, pero no señalan que Rosencrantz estuvo en contra, dice con el voto de los 5, lo cual no quiere decir que Rosencrantz haya votado en contra. Sí, yo hasta donde chequeé antes de salir acá al aire tenía 4 votos a favor. Bien, vamos a ver Rosencrantz cuál es.